¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Siempre vinimos una vez más al canal Esquiteros. El día de hoy, amigos, me encuentro en la Plaza Cuatro Ríos, la nueva aquí de Culiacán. Allá está el nombre, vean. Acá está lo que es el estacionamiento y pues me dio curiosidad por venir a conocerla. Pues que ahorita es la nueva plaza que está aquí en Culiacán, una de las más nuevas y de las más grandes de aquí de Culiacán. Y me llamó la atención venir, así que les voy a mostrar un poco lo que es, sus pasillos, sus locales y digamos un pequeño recorrido. Así que acompáñenme en este nuevo video. Bueno, pues aquí ya estoy adentro, vean nada más. Acá están las escaleras y pues ya veo que están ensayando un grupo porque ahora es la gran inauguración. La neta que se ve bien bonita, está bien grande. O sea, vamos a ir para aquel rumbo de por allá. Vean nomás los edificios, qué grandes están. ¿Qué tal me veo aquí subiendo las escaleras en la nueva plaza? Vean, cuatro ríos. Uy, qué hermosa vista. Aquí ya varios locales ya están por abrir también próximamente. Vean nomás, vamos a ir para acá. Uy, allá está el grupo tocando. Bueno, está ensayando. Sin duda todavía está en remodelación. Ya se están alistando también para la Navidad. Vean nada más cómo están los adornos. Así que vamos sin más por acá, a ver qué vemos. Igual para aquellas personas que quieran venir a conocerla. Aquí por el desarrollo tres ríos. Boyairen, allá anda ensayando. Y lo que estamos dando cuenta es que también ahí está un puente. Y está una glorietita ahí para disfrutar lo que es el río. Algo bien. La neta que sí me llamó la atención. Y se ve muy bien. Así está la vista de Dequiren. Allá está el estadio Dorados. Allá ya se alcanza a apreciar. Bueno amigos, pues seguimos aquí apreciando la vista. Vean nada más. Allá, aquí aparte de por allá andaba yo. Y pues ahora voy a subir estas escaleras. Vean, escaleras eléctricas. Para que no se canse la gente subiéndolas, miren. Vean nada más. Qué hermosura de vista. Vamos a ver para acá qué hay. Oye, ya está el grupo ensayando ya. La neta que desconozco qué grupo vaya a ser. Pero pues allá está ahorita yo. Y allá está donde les decía que es la glorietita que se mira muy bonita. Para apreciar lo que es el río. Bueno, si se dan cuenta, pues aquí también está el gimnasio, miren. Vean nada más. Ahí está la muchacha ya entrenando. Algo bien, miren. Todas las personas ahí entrenando. Ahí está el gimnasio. Acá va a estar lo que es el Cinemex. Y por el lado de acá, mira, aquí les voy a mostrar un croquis de lo que es la plaza Cuatro Ríos. Nivel 2. Nivel 3. Bueno, pues ya acabamos lo que son las escaleras eléctricas. Ahora vamos a hacer lo que es el elevador. Segundo nivel. A uno. Uno. Ahí está, vean nomás. Ahí está, vean. Ay, mola. Coño, aquí. Planta abajo, ¿qué? Piso 6. Piso 1. Estacionamiento. Algo bien, miren. Vámonos. Bueno, amigos, miren lo que estoy notando aquí. Que también está una fuente. Muy bonita, muy llamativa aquí en la entrada de lo que es la plaza. Algo bien, algo bien. Bueno, pues ya voy a bajar las escaleras. Aquí lo voy a dejar para que disfruten esta bonita toma. Así se mira si vienes entrando de lo que es por la parte de acá del río. Así es como se ve aquí la entrada, miren. Aquí, pues si te quieres refrescar, miren. Ahí te puedes sentar. Y sobre la brisa de la fuente. Pueden encontrar lo que son las gorritas, miren, miren. Antes que estén bien bonitas. Algo bien. Este bulevar es el Enrique Sánchez Alonso. Y allá se encuentra lo que es el Desarrollo Rubano Tres Ríos. Para aquellas personas que quieran venir. Hoy es la gran inauguración aquí, amigos. Igual para aquellas personas que quieran venir. Son cordialmente invitados. Y pues miren nomás el edificio que está ahí todavía en remodelación. Bueno, amigos, pues yo ya me voy. Voy a esperar a agarrar camión. No sé qué camión me vaya a pasar por aquí. Yo ahorita que venía agarré un camión que se llamaba Lombardo Tolerano. No sé si vaya a pasar por aquí. Pero pues voy a irme caminando por si no. Le tomo una quita cerquita al centro. Igual aquí está también cerquita a Forum. Vamos a darle. Vamos a seguir caminando. Quieren que venía por allá. Por donde está la plaza, amigos. Allá viene, miren. Es el Lombardo. Para aquellas personas que quieran venir. Del centro para acá. El Lombardo. Igual aquí pasa también el Canal 3 por el lado de allá. Miren. Bueno, amigos, pues el camión que me dejó para allá se llama Lombardo Tolerano Centro. Ahí está, eres. Para aquellas personas que quieran ir para allá. Oye, de volada. Eso ni tres minutos y ya estoy aquí, eres. Yo sentía que caminando iba a ser como unos 10, 15. Pero pues aquí andamos solo en el centro. ¡Muchas. No. 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 Gracias.